Al menos 11 trabajadores han fallecido como consecuencia de ese accidente en la mina situada en el departamento de Cundinamarca. En la zona permanecen los servicios de emergencia tratando de rescatar a los mineros atrapados a una profundidad de unos 900 metros. La acumulación de gas pudo provocar la explosión que afectó a varias galerías interconectadas. En el momento de la deflagración de la mina de carbón de Suta Tausa había unos 30 trabajadores en el interior. Siete de ellos pudieron salir del túnel por sus propios medios, aunque algunos necesitaron atención médica debido a la inhalación de gases tóxicos. Bajaron los compañeros que no, que había una explosión, que desalojáramos la mina y no, sí, no salimos. Y ya cuando salimos ya en las diferentes minas eso había mucho personal y humo por todo el lado, eso era complicado. Unas 100 personas continúan trabajando en las labores de rescate de los mineros atrapados, pero la profundidad y el colapso de las paredes complican las tareas que podrían extenderse durante horas.